Bueno, pues se midieron los padres de familia de algunos representantes de algunas veredas y el profesor Rafael que viene liderando los padres de familia. La verdad pues ellos están preocupados y están inquietos porque ellos en estos momentos pues no están llegando todos los niños a todos los establecimientos educativos que se ha disminuido casi un 70%, pues para nosotros es una preocupación bastante. Pero entonces que estamos mirando una posibilidad es de que los padres hagan un aporte y la comunidad hagan un aporte en un porcentaje mientras nosotros podemos organizar el transporte. ¿Qué es lo que ellos plantean? Que si es posible que nosotros como municipio, su alcalde como municipio, doctor Álvaro, haga un contrato en mínima cuantía mientras podamos hacer el contrato licitatorio o mientras que termine el proceso licitatorio que eso va terminando más o menos a finales de marzo. Vamos a estudiar esa posibilidad, esa habilidad de manera que no se nos convierta en un problema para nosotros que en el momento que un organismo de control venga a visitarnos vayan a encontrar que fue doble contratación, porque el objeto va a ser prácticamente el mismo. Entonces vamos a estudiar esa posibilidad con los jurídicos del municipio de manera a ver cómo nosotros podemos garantizar el transporte por una parte, por tanto municipio, por otra parte la comunidad, mientras se llega al proceso licitatorio. Y terminemos el proceso licitatorio y adjudiquemos el contrato.